Recibimos 12 listas, el plazo de ley era hasta el 31 de octubre, esas 12 listas se recibieron de forma física hasta las 5 de la tarde del 31 de octubre y había plazo hasta las 12 de la noche del 31 de octubre para enviarla por correo electrónico, esas fueron las 12 listas que se inscribieron hasta el momento pues vamos a hacer el control de legalidad, tenemos alrededor un poco más de 1500 afiliados en este momento pero que cumplan el requisito para ser parte del censo electoral, fueron 818 empresas de esas 818 que pueden elegir y ser elegidas, se inscribieron estas 12 listas que como lo digo se va a ir al control de legalidad en la super y serán ellos quienes tengan la última palabra para hacer las votaciones el día 6 de diciembre y elegir la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio por los próximos 4 años ¿Hay candidatos con alguna dificultad que se haya reportado a la Cámara? No, digamos que nosotros lo que hacemos en esta fase es sencillamente recibir las inscripciones no estamos, cuando recibimos las inscripciones no verificamos nada, entra en este momento a partir de hoy primero de noviembre la Cámara de Comercio ya a revisar en detalle que cumpla con los requisitos para dar nuestro concepto, no es que la Cámara de Comercio vaya a sacar a alguno de estos empresarios de una lista sino da un concepto de acuerdo a la jurisprudencia, a la ley 1727 y se entrega esa información a la super y son ellos quienes validan al final la información pero hasta el momento no hemos presentado o no nos han reportado ningún problema de ninguno de los candidatos ¿Cuándo contempla el marco legal, doctor Huertas, en el caso de que uno de los candidatos llegue a ser cuestionado por la superintendencia, puede interponer qué tipo de recursos y si en ese trámite no se alargaría el proceso o no coincidiría con el día de la elección? ¿Y hasta cuándo queda la lista final? No, digamos que el reporte de la super o la decisión final de la super no tiene ningún recurso es la decisión final, es lo que dice la ley los empresarios tienen claro por la comunicación que se ha hecho cuáles son los requisitos, cuáles son las inhabilidades que se pueden presentar sin embargo están en todo su derecho de inscribirse y será la superintendencia quien defina en un plazo no mayor a 5 días hábiles la lista definitiva las elecciones son el 6 de diciembre cuando la superintendencia una vez nos entregue después de los 5 días hábiles haremos la comunicación, la publicidad oficial de cuáles son las listas se le asignarán los números a los listados y ya podrán los empresarios comenzar a hacer su campaña y el 6 de diciembre pues se harán las elecciones en nuestras dos sedes se instalarán las urnas y al final de la tarde se hará el conteo de los votos y se definirá cuál es la junta directiva el conteo de los favoritos y el conteo de los votos y el conteo de los votos